Bueno, hoy os hemos convocado hoy para dar cuenta de una iniciativa, en este caso impulsada desde la Sociedad Puerto Deportivo de Labra, donde el Ayuntamiento tiene una participación mayoritaria, pero trabajamos conjuntamente con el Gobierno Vasco. En este caso, además, la decisión ha sido unánime y de apoyo a una nueva iniciativa, repito, que yo quería situar, quisiera situar en el contexto del proceso de dinamización, de revitalización turística que estamos impulsando, liderando en el municipio, y más en concreto, de una manera muy potente, en este entorno de la playa de Deada, donde sabéis que estamos asistiendo a la apertura de nuevas propuestas hosteleras de primer orden, como es el nuevo restaurante de Tamarises, como es Higereche también, con esa apertura próxima, como es el restaurante La Ola. Sabéis que también en este entorno vamos a asistir a lo que es la realidad de la ejecución de nuevo muelle de cruceros, esa nueva infraestructura para acoger los cruceros en Guecho de una manera todavía, digamos, más adecuada, con mejores infraestructuras. Y en ese contexto en general, repito, de dinamización turística del propio municipio, situamos esta nueva iniciativa, estamos hablando de la habilitación aquí, cerca de la Capitanía del Puerto Deportivo de Guecho, de un pantalán de servicio. Estamos hablando, por tanto, de una nueva infraestructura, con la que pretendemos dar una respuesta adecuada a lo que es la realidad de las nuevas iniciativas, que sean una realidad ya en todo el contexto de la ría de Bilbao, de iniciativas y negocios empresariales que van en el sentido de organizar excursiones por toda la ría. Es evidente que en la última década estamos viviendo un proceso de revitalización de toda la ría de Bilbao, de todo el río metropolitano, con nuevos elementos de atracción que ha supuesto la habilitación de nuevas iniciativas empresariales que trabajan en lo que es, digamos, las excursiones, el transporte de pasajeros. Y con este pantalán de servicio lo que queremos es apuntalar a Guecho, apuntalar la conexión Bilbao-Guecho en ese servicio de transporte turístico, digamos, y por tanto dar una respuesta adecuada a todas estas iniciativas empresariales que trabajan en esta clave. Con este pantalán, digamos, que reforzamos por tanto Guecho como destino turístico también vinculado a Bilbao y pretendemos por tanto reforzar aún más lo que es la llegada de visitantes, lo que es, digamos, la propuesta turística de todo este entorno de Guecho, en lo que, repito, situamos en una nueva apuesta por la dimensión turística del municipio. Hasta ahora disponíamos de lo que es el puerto deportivo de Guecho para disfrutar de este tipo de servicios, pero es verdad que con este nuevo pantalán ofrecemos más seguridad, más espacio y por tanto más facilidad para el embarque y desembarque de pasajeros y por tanto un mejor servicio a todas estas propuestas, sin perjuicio de que dejamos habilitada una infraestructura para, en su caso, también dar servicio a nuevas propuestas que puedan surgir a futuro. ¿Quién sabe si a futuro también la RIA se erige como un medio de transporte para comunicar todo lo antropolitano? Y en ese sentido también tendríamos una infraestructura preparada para todo ello. Por tanto, una inversión potente de 300.000 euros que corre a cargo del presupuesto de la Sociedad Puerto Deportivo de Labra, no del presupuesto municipal, y que nos va a permitir, repito, pues apuntar a un más Guecho en esa conexión Guecho-Bilbao, de excursiones, de, digamos, de lo que son estas iniciativas de excursiones, transportes de pasajeros por toda la ría, etc. Y un paso más en la dirección económica de nuestro pueblo, basada en este caso en un ámbito como el turismo, donde todavía tenemos mucho margen de recorrido, entiendo como municipio. Y igual, para aterrizar un poco una cuestión técnica, le daría la palabra a Álvaro para que explique un poco en qué consiste este pantalón de servicio.